Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a continuar con la primera carta de Juan Estamos en el capítulo 4, versículo número 11 Pero antes de nada queremos hacer una oración para que esto que vayamos a decir esté en manos de Dios y que Dios nos enseñe que Dios nos ayude a que esto también pueda enseñarnos exhortarnos o corregirnos, animarnos que Dios pueda obrar en una manera grande y soberana en cada uno de nosotros Señor, gracias Padre por tu grande amor por tu paciencia por tu fidelidad gracias por este tiempo en el cual tú nos permites de exponer nuestras vidas frente a tu palabra con el deseo Dios de que tú obres poderosamente en cada uno de nosotros transformes más nuestra vida a la de Cristo quita aquello que no sea tuyo que no te agrade nos ayude a perfeccionar aquello que tú estás queriendo tener que tengamos de ti en nuestras vidas y que nos enseñe a vivir de una manera donde podamos glorificarte en todo tiempo Dios sin importar lo que estemos viviendo por donde estemos pasando Señor, tú eres lo más importante o queremos que sea lo más importante de nuestras vidas Señor, oye donos tú Dios a estar atentos y con nuestros corazones hambrientos para que tu Espíritu Santo nos alimente a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Seguimos en el capítulo 4 la primera carta de Juan y vamos a leer los versículos 11 y 12 pero muy posiblemente pongamos en esta tarde solamente el versículo número 11 aunque van unidos los dos versículos y Juan nos está enseñando aquí en el versículo número 11 Amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros seguimos dentro del contexto del amor de Dios y esto es algo muy especial porque este verbo en estos 105 versículos de esta primera carta de Juan es un verbo que se usa 28 veces es la carta más extensa que habla de énfasis al amor de Dios de todas las escrituras y aún el sustantivo también del amor aparece 18 veces en solo 105 versículos que tiene estos 5 capítulos es un porcentaje grande y entonces nosotros creo que no debemos de pasar solamente por alto esto del amor de Dios aunque hemos tenido algunos momentos donde hemos tenido que detenernos y examinar y ver y apreciar lo que Dios también nos enseña nos corrige o trata para con nosotros de hecho es la carta que tenemos por excelencia para examinar nuestras vidas cristianas también es verdad que el énfasis primario de toda la carta tiene que ver con el amor de Dios y Juan está dentro de este contexto hemos dicho que a partir del versículo número 7 hasta el capítulo número 5 el versículo número 3 Juan no deja de hablar de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas o sea Juan está tratando verso a verso con nosotros en cuanto a la referencia de cómo Dios nos ha amado y con anterioridad hemos estado hablando de que este amor es un amor que nos ha quebrantado aquellos quienes somos cristianos aquí en esta tarde nosotros sabemos que no ha sido simplemente una enseñanza no estamos hablando de una teología solamente o de tener una buena interpretación en cuanto a la doctrina del amor de Dios sino que ese amor ha sido algo experimental lo que acontece en la persona cuando nace de nuevo es precisamente esto y cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 5 en el versículo número 5 dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios dice ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo esta es una esperanza viva que Dios nos da cuando tú y yo nacemos de nuevo pero la evidencia de esa esperanza que es viva en ti y en mí es por el amor de Dios que ha sido derramado dice por el Espíritu Santo que nos ha sido dado o sea el propósito es que nosotros tengamos esta vida con una expectativa y con una esperanza viva como enseña también el apóstol Pedro cuando Pedro escribe en su primera carta capítulo 1 versículo 3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia dice que nos hizo renacer ¿para qué? para una esperanza viva entonces nosotros hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo y lo que llega a nuestras vidas es un amor de Dios que Dios derrama abundantemente en ti y en mí claro no estamos hablando de algo que tú tienes que entender no es algo que tú debes de creer para poder experimentar pero si no lo crees jamás nunca lo vas a poder experimentar por eso es lo que hemos visto con anterioridad en los dos versículos precedentes el 9 y el 10 en esto se mostró el amor de Dios y en esto consiste el amor de Dios hay una muestra de ese amor que es la evidencia de la venida de Cristo a esta tierra ya lo hemos visto y hay una esencia de ese amor el amor de Dios consiste en que Él soberanamente hemos dicho Él pone su vida en vez de la nuestra a morir en la cruz y esto de verdad a veces yo creo que a cada quien de nosotros los cristianos nos gustaría buscar maneras de cómo poderte hacer entender esto pero esto no es algo que depende de nosotros primariamente depende de que Dios tenga misericordia y algo que yo creo que debemos de tener bien claro en cada uno de nosotros es que Dios está teniendo misericordia pero después debe de haber un apreciamiento de la obra del Espíritu Santo por parte de cada uno de nosotros de manera individual o sea Dios vez tras vez está tratando de obrar en nuestras vidas y nosotros pudiéramos creer esto que estamos enseñando que es lo que Dios nos enseña o pudiéramos no creerlo y rechazarlo y seguir en nuestros delitos y pecados pero como hemos dicho en otras ocasiones a nosotros nos conviene creer este mensaje de gracia creer este mensaje de salvación o sea a nosotros nos conviene verdad es algo de gran privilegio que pasemos de muerte a vida a nosotros nos conviene estar en la posición de la persona de Cristo donde nos enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús entonces como es que esto tan grandioso y tan valioso nosotros tenemos la capacidad hablando en nuestra naturaleza carnal y natural para resistirlo rechazarlo para no creerlo bueno esto es lo que Dios ha hecho en nosotros esto es cuando la vida nos enseña que somos hecho a la imagen y la semejanza de Dios esta es la responsabilidad que tú personalmente tienes igual que yo de creer en el amor de Dios eso es algo que te toca a ti y aun cuando el Espíritu Santo pudiera obrar en esta tarde o pudiera haber estado obrando con anterioridad o pueda hacerlo con posterioridad tú pudieras inclusive imagínate como es la naturaleza humana resistirse a ser salvado del mismo fuego del mismo infierno y Dios va a dejarte que tú sigas en tu resistencia pero Dios en su bondad como nos enseña en el libro de Romanos capítulo 2 versículo número 4 dice que esa es una bondad que en verdad nos está guiando hacia un fin y un cometido dice que esa es la bondad que nos guía hacia donde hacia el arrepentimiento entonces el hecho de saber que Dios es bueno que Dios nos ama tiene un fin y un propósito no es para que sigamos viviendo a nuestra manera sino para que experimentemos el amor de Dios cuando tú experimentas ese amor no vas a querer nunca dejar de sentirlo pasarás y pasaremos por momentos delicados en nuestras vidas cristianas por momentos de desiertos y valles y tribulaciones pero la persona que experimenta el amor de Dios eso es algo que no se puede nunca olvidar imagínate si es fuerte como la misma más fuerte que la misma muerte si hay algo que nos aterra al ser humano es la muerte el amor de Dios es más fuerte el amor de Dios es lo que puede quebrantar la vida del ser humano por eso lo que venimos hablando en contexto es importante seguir en el dentro del contexto es y en esto se mostró el amor de Dios hemos visto el inicio soberano que Dios ha tenido para contigo y para conmigo él soberanamente ha dado ese primer paso él te ama él nos ama nadie le está obligando a que nos ame sino que la naturaleza de Dios es es amor y como también hemos dicho en otras ocasiones ese amor tiene condiciones no es bíblico decir que el amor de Dios es 100% incondicional no el amor de Dios requiere de ti de mí que para que recibamos ese amor debemos de corresponder en obediencia a lo que nos enseña Marcos 1.15 el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio eso es lo que nosotros debemos de estar enseñando eso es lo que nosotros debemos de haber tenido ya como experiencia en nuestras propias vidas pero este amor es poderoso este amor es algo transformador y Juan dentro de ese contexto ahora en el versículo número número 11 nos dice amados si Dios nos ha amado así este es un versículo que hemos tocado un poco por encima en otras ocasiones a la hora de exponer algunos otros versículos que tienen que ver con el amor de Dios pero que igual no nos hemos detenido como ahora demanda que nos detengamos debemos detenernos y el verso nos dice amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos unos a otros uno puede ver y notar y apreciar el inicio del mismo texto es algo apreciable es un gran privilegio es de gran honor para con nosotros el hecho de que a ti a mí nos llame la propia palabra de Dios amados no es cualquier título este es un título dado solamente a la iglesia de Cristo y aquí encontramos una diferencia el amor que Dios tiene para con todo el mundo en cuanto al amor universal que Dios ama a todos esa es una gran verdad y en cuanto al amor que trae una relación con Dios cuando corresponde la criatura al creador este es un amor de comunión este es un amor de cercanía este es un amor paternal nosotros estamos viviendo experimentando el amor de Dios recordamos lo que Juan 3 16 nos enseña de tal manera Dios ha amado al mundo con un fin verdad para que todo el mundo que en aquel crea nosotros hemos creído entonces ya no es solamente una enseñanza del amor de Dios para con el mundo sino que nosotros dentro del mundo hemos creído en ese amor entonces estamos experimentando el amor ya no es una enseñanza ya es una persona es nuestro padre por eso no se trata solamente de saber o conocer en cuanto a a la propia palabra conocerla o tener un buen conocimiento con respecto a dicha doctrina sino a experimentar a creer dice en el capítulo 5 aquí mismo en el versículo número 16 y nosotros hemos conocido pero no basta con conocer nosotros hemos experimentado eso es muy importante pero junto con la experiencia y junto con el conocer dice y nosotros hemos también creído y nosotros hemos conocido y creído que Dios tiene para con nosotros el que el amor que es lo que Dios tiene para con nosotros el amor así que lo que marca la diferencia es cuando tú y yo conocemos y creemos en ese amor y nosotros somos aquel recipiente donde recibimos no solamente la enseñanza sino Dios que es amor la persona de Dios en nosotros entonces cuando cuando Juan dice aquí amados es algo que yo creo que tenemos un gran privilegio y es un gran consuelo que tú y yo quienes formamos parte de la familia de Dios podamos estar dentro de este grupo de los amados hoy el Espíritu Santo es lo que nos dice a toda la iglesia en el Antiguo Testamento pensaba antes en algunos ejemplos de que pudieran haber hombres que Dios literalmente les hubiese llamado o amado y los hay encontramos a Jeremías encontramos a Daniel sabe que Daniel nos enseña no recuerdo muy bien creo que es Daniel 9 27 puede ser si no me equivoco donde dice Daniel tú eres muy amado o sea aún en el Antiguo Testamento Dios está usando este título para con sus hijos nosotros debemos de ser hombres que entendamos que somos muy amados por Dios pero esto no es para que vivamos como vivíamos antes de haber conocido y creído en el amor de Dios no es esto para que nuestra vida se haya algo diferente algo distinto debemos ser distintos ¿por qué? porque no solamente conocemos de Dios sino que hemos creído en su amor y en este principio y bajo este punto que estamos exponiendo lo que Juan sigue desarrollando y dice amados estuve pensando un poco en esta palabra y muchas de las veces hay palabras que pensamos en ella y yo aprendí con el tiempo cuando leo la Biblia y estudio la Biblia a nunca tener prisa he aprendido a lo largo de los años a detenerme tener todo el tiempo que haga falta para una sola palabra un solo texto un solo pasaje un solo libro y y esto trae riqueza no no en sí tanto por lo que nosotros pudiéramos hacer en ese tiempo sino por el detenimiento del respeto a su palabra también he aprendido a lo largo de los años que leer la Biblia simplemente por leerla es pérdida de tiempo cuando nosotros simplemente tenemos estos proyectos que hay ¿verdad? y ahí yo he visto he vivido con gente que andan con un calendario y está muy bien y seguramente todo depende de cómo tú y yo saquemos el tiempo con ello pero si tú y yo solamente tenemos un reto y prácticamente si no hemos leído ciertos capítulos en el día quedamos condenados y con una conciencia que nos acusa ¿tú crees que Dios es como nos quiere enseñar? ¿o quiere que nos ponga o apreciar ese banquete que dice que tiene continuo para contigo y para conmigo? a veces el manjar es tan grande que una sola palabra a mí me ha ocurrido con una palabra me suele ocurrir porque una sola palabra el hecho de que leemos y sabemos algunas cosas de la Biblia por eso es bueno leerla el Espíritu Santo nos recuerda ¿verdad? esa misma palabra nos hace ver otras porciones de la Biblia y están uniéndose para poder presentar una verdad bíblica la Biblia solamente le sacamos provecho primariamente cuando nosotros tenemos mansedumbre recordamos lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo número 11 dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón aun si nosotros fuéramos muy lectores bíblicos si nos faltara la mansedumbre Dios nunca nos enseñaría debe de haber esa mansedumbre ¿verdad? así que excluimos por tanto el estar leyendo la Biblia con orgullo con arrogancia con jactancia con un propósito de saber más que otros de tener respuesta a todas las cosas yo creo que cada vez tenemos menos respuesta cada vez entendemos menos a veces lo que creíamos que habíamos entendido al cabo de los años y esto también me ocurre las entiendo de otra manera o no las veo de la misma manera que las veía hace 10 o 20 años atrás y esto es muy bueno porque el Espíritu Santo va enseñándonos de acuerdo también a la estatura que tú y yo tenemos en cuanto a crecimiento con Dios no es bueno vivir por arriba de nuestro crecimiento cada quien de nosotros debemos de estar viviendo de acuerdo a la estatura que tenemos en Cristo estamos en un desarrollo en un despliegue de crecimiento pero tú y yo debemos de estar viviendo a esa estatura del varón perfecto ¿dónde? ¿dónde nos encontramos? ¿en qué parte? del estándar de Cristo bueno ahí es donde Dios quiere que tú y yo vivamos fuera de todo ello nos puede crear un conflicto y pensar que somos algo cuando no lo somos saber algo cuando no lo sabemos y en conclusión nunca vamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos entonces cuando nosotros vemos esta palabra la palabra amados es una palabra muy rica ya os digo desde uno lee en Jeremia 31 3 y como Dios está hablando para con una nación y para con nosotros también específicamente hablando también al profeta Jeremia 625 años antes de Cristo y lo que le dice es con amor eterno te he amado bueno esto es una característica del amor de Dios de este atributo de Dios el amor de Dios como es eterno y este es el propósito por el cual Dios dice a Jeremia y por tanto he prolongado mis misericordias para contigo así que por causa de ese amor eterno para contigo para conmigo igualmente es que Dios está prolongando sus misericordias para con nosotros sabes tú si no eres cristiano porque te levantas un día y cuando deberías de acabar tu fin simplemente por ser un pecador o pecadora contra Dios y Dios estar tremendamente enojado contra ti y el justo juicio es que tú seas liquidado y que te pueda arrojar en el infierno eso es lo que él le enseña pero sabes por qué Dios no lo hace porque te ama eso es en base y como consecuencia esa base dice que prolonga sus días para contigo Dios te ama está extendiendo esa misericordia de una manera muy especial el amor eterno es la consecuencia de que la misericordia se esté alargando y también la consecuencia de que él siga teniendo paciencia esperando como dice Pedro que algunos procedan al arrepentimiento experimentas un poco de ese amor y nunca más quiere vivir sin él si tú y yo vivimos y de hecho los cristianos vivimos hablo en mi propia vida cuando no estoy sintiendo cerca al amor de Dios sabes tú no eres el mismo no eres igual eres diferente no en el sentido bueno sino en el opuesto porque la muestra del amor en lo que consiste la esencia de su amor es algo notable es algo que marca la diferencia es el reflejo de Cristo en nosotros como de la misma manera cuando esto no es palpable no es notorio no es visto esto marca que algo acontece en nosotros que no está bien ese es el motivo por el cual nosotros no estamos sintiendo experimentando el amor y por tanto tampoco estamos amando a nuestro hermano a nuestro prójimo como la Biblia nos enseña así que ¿cuánto tiene de valor esta palabra para ti? pudiera decir bueno es una palabra más he escuchado tantas veces esta palabra a mí me va a tocar o sea que de todos los que habemos verdad ese es el engaño de todos los que habemos me tiene que tocar a mí o sea esto se tiene que acabar para mí pues tocará un día a ti o al camino tocar no se va a tocar la cosa es cuando te toque a ti a mí ¿en qué posición te encuentras? ¿estarás en Cristo o estarás en Cristo? ¿tendrás solamente como Pablo dice a los corintios una esperanza que solamente es para este mundo? dice bueno si nuestra esperanza solamente fuera para este mundo somos los más dignos de con miseración del mundo de lástima porque el renacer de Dios en ti en mí es para tener una esperanza viva si Dios nos ha amado de esta manera si esto es lo que tú y yo estamos experimentando si es lo que estamos viendo en cuanto al propósito de este amor porque Dios quiere una vida diferente de ti de mí ¿cuántos hay que pasan por al lado nuestro o por el lugar donde estamos aquí en el ministerio cuántas personas algunos que llevamos unos años hemos visto muchas personas pasar y tú si llevas también un tiempo habrás visto con que lleves un año unos meses habrás visto que pasan muchas personas por este sitio ¿sabe cuántas veces se ha escuchado el mensaje que estamos predicando o en esta noche o el mensaje del amor de Dios o el evangelio de las buenas nuevas muchas veces muchísimas veces y posiblemente Dios tenga misericordia lo vuelvan a escuchar en otros lugares pero también es una gran verdad que otros no han tenido más oportunidad de escucharlo o de responder ese amor tú y yo estamos frente a un tiempo de sumo privilegio donde Dios nos permite ser parte de estos amados déjate amar por Dios dejémonos amar por Dios ¿sabes? esto no es sencillo a veces el problema está en que nosotros no nos dejamos amar por Dios ¿sabes que es lo que a nosotros nos impide? el hecho de que Dios nos ama y nos impide sentir ese amor de Dios lo que nos impide de una manera un poco curiosa es paradójico pero lo que nos está impidiendo recibir esa vida es nuestra propia muerte es nuestro propio pecado es nuestra propia incredulidad cuando yo leía en estos días esta tarde específicamente esta palabra amados yo daba gracias a Dios y yo creo que hay muchos de nosotros aquí que podemos dar gracias a Dios porque estamos dentro de este grupo de los amados también sé que tristemente aquí también hay personas que no están dentro de este grupo pero sabes que puede estarlo el privilegio es que puedes estarlo pero sin duda alguna no quieres o sea tú no quieres sentir el amor de Dios tú no quieres dejarte amar por aquel quien en toda su esencia es amor porque eso exige un cambio y vamos a ver cuál es el cambio amar también a quien a otros como él nos ha amado la vida de una de una persona que ha sido amada por Dios en cuanto a experiencia no en cuanto a ese amor universal siempre ha de ser una vida totalmente transformada cambiada una persona que sea amado por Dios que haya experimentado este amor de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones por la persona del Espíritu Santo nunca más vamos a ser igual jamás seremos hombres que mostremos ese amor y ese amor en nosotros mismos ha producido un cambio radical pero una de las cosas que nosotros vemos a primera vista que la palabra amado denota sin duda alguna que hay una adopción por un padre él es quien nos ha adoptado así que si Dios nos ha adoptado y esto nos está hablando de una paternidad en cuanto al amor de Dios al amor del padre nosotros los cristianos a quienes Juan se está dirigiendo aquí como grupo a los amados en plural tenemos un Dios en común tenemos una fe en común tenemos un espíritu en común recuerdas en Mateo capítulo 6 versículo número 9 en el ejemplo de oración que Jesús pone del padre nuestro como inicia esta oración padre nuestro que está en donde esto es lo que tenemos en común a un Dios sin padre no solamente es tu padre o es mi padre sino que aquí tenemos que hacer entender a quienes no entiendan o poder nosotros apreciar por parte nuestra también que aquí se refiere en plural a la iglesia así que tenemos que hablar de este padre que tenemos en común es un padre amoroso es un Dios perdonador paciente imagínate quien es el todopoderoso tiene el control de todas las cosas él puede cerrar y hemos dicho muchas veces esta es una gran verdad que tú también sabes igual que yo seas o no seas cristiano o cristiana tú sabes que tus días pudieron ser finales en este mismo día si Dios quisiera bueno ese Dios que tiene el poder para hacerlo es el Dios quien está permitiendo sabes tú has pensado una vez cuál es el propósito por el que tú y yo existimos porque el Señor nos enseña que eso tiene un propósito o sea Dios no ha permitido que tú tengas existencia aquí tú sentado yo aquí de pie en esta noche simplemente porque Dios está aburrido cada quien de nosotros tiene un propósito por parte de Dios pero sabe donde inicia ese propósito donde comienza en su amor él nos amó desde antes de la fundación del mundo así que no es algo de este tiempo es algo de la eternidad pasada claro nosotros entramos en esa dimensión y nos quedamos escasos no podemos avanzar mucho no podemos tener mucha claridad o dar muchas respuestas a lo que nosotros mismos quisiéramos saber por parte nuestra pero pensaba en un versículo en Efesios capítulo número 4 que expresa lo que estamos diciendo de manera muy clara versículo número 5 versículo número 6 y Pablo dentro del contexto escribiendo desde Roma aquí a la iglesia de Éfeso dice en el versículo número 5 versículo número 6 un Señor una fe un bautismo un Dios pero ese Dios que es también Padre esta es la cercanía del amor que hemos experimentado conocido y creído un Dios y Padre de todos hablando aquí en la iglesia el cual es sobre todos y por todos y en todos así que nos está hablando en común lo que lo que tú y yo tenemos como los amados que hemos recibido el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús pero el énfasis del texto está en el versículo número 6 un Dios y Padre y esto es lo que Juan está tratando aquí de exponer tenemos un Dios que es nuestro Dios pero imagínate ese Dios todopoderoso ese Dios omnisciente ese Dios misericordioso ese Dios justo ese Dios fiel omnipresente es nuestro Padre ahora dependiendo como tú y yo tenemos el concepto Totzer decía lo siguiente en cuanto al cristianismo y él decía que el cristianismo de cualquier época dice ha sido fuerte o ha sido débil dependiendo del conocimiento el concepto que nosotros tengamos de quién de Dios y esa es la pura verdad el cristianismo de cualquier época o ha sido fuerte o débil dependiendo del concepto que tú y yo tengamos de quién de Dios entonces si él es nuestro Dios si tenemos el concepto correcto de Dios como lo que él es nosotros vamos a apreciar el que sea nuestro Padre y esto es lo que tú y yo somos amados no solamente por Dios sino por nuestro Padre Padre nuestro que estás en los cielos un Padre en común una fe un espíritu si nosotros viéramos es un texto que conocemos mucho y sé que siempre el tiempo vuela pero en Primera de Pedro a modo de lectura si queréis después apuntáis en el capítulo 2 versículo número 9 y número 10 nos enseña diferentes puntos a los que somos amados somos por tanto un linaje escogido somos por tanto un real sacerdocio asimismo somos una nación santa somos un pueblo adquirido comprado redimido por la sangre de Jesucristo así que nosotros los amados somos su pueblo somos su iglesia en estos tiempos de incertidumbre donde las personas o el mundo la misma sociedad están sumamente temerosos por un virus que ha entrado y que es una gran verdad que está matando a personas pero no en sí por el virus sino el caos que trae la incertidumbre de algo que no se conoce bueno los amados deberíamos de confiar plenamente en aquel quien es Dios y porque él es Dios él tiene el control de todas las cosas y tú y yo formamos parte de ese Dios en cuanto a hijo adoptivo y por tanto él es nuestro padre imagínate si hay motivos por el cual nosotros o por los cuales tendríamos nosotros que vivir confiados plenamente en lo que Dios es en su esencia tener el concepto correcto ahora como iglesia de Cristo es algo relevante es algo primordial para saber apreciar quien es nuestro padre no solamente Dios nosotros necesitamos apreciar o tener un apreciamiento personal e individual cada uno de nosotros por nuestro padre y yo puedo ver que esto es lo que está enseñándonos esta palabra amados eso es lo que tú y yo somos somos ese tesoro especial nos enseñan Malaquías somos la niña de sus ojos quienes los amados hay múltiples calificaciones en las cuales centramos la iglesia de Cristo como el concepto de lo que Dios nos llama en cuanto a lo que somos tú y yo pero Juan creo que ante tal dimensión de sinónimos o de calificativos que pudiera estar diciéndonos vez tras vez él resume de una manera muy rica amados somos amados por Dios y por tanto somos en cuanto al recibimiento del mismo sus hijos así que él es nuestro padre somos un pueblo especial como la vida nos enseña Pablo cuando escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo número 15 dice que la iglesia de Cristo los amados dice que somos también columna evaluarte de la verdad te imaginas la iglesia de Cristo dice que es la columna evaluarte de la de la verdad es algo muy especial es algo muy enriquecedor ya os digo pensando solamente en esta palabra tratando de comprender ese amor de Dios que es incomprensible porque no llegamos a tener una mente para comprender algo infinito el amor de Dios es eterno por lo tanto no está dentro del tiempo es atemporal nuestra mente es finita y no podemos comprender no podemos no podemos meter dentro de nuestras mentes la comprensión de lo que la propia Biblia nos enseña referente a su amor pero ese Dios incomprensible es un Dios creíble es un Dios que cambia que transforma que se deja conocer ese es el Dios que se ha dejado conocer a través de Cristo a través de su palabra a través de la vida del Espíritu Santo es una evidencia en cada uno de nosotros que lo que Dios dice en su palabra se ha cumplido en nosotros sabemos que Él es nuestro Padre y cuando tú y yo nos dirigimos a Dios como Padre las cosas cambian sin dejar nunca de saber que es quien Dios con mayúsculas bueno yo no tengo palabras para expresarlo pero ese Dios es mi Padre y tú si estás en Cristo ese Dios es tu Padre y si no estás en Cristo ese Dios quiere ser tu Padre no encontrarás en toda tu vida nada mejor no encontrarás ningún lugar más seguro donde puedas refugiarte como en estos días difíciles y críticos a nivel mundial que está refugiado bajo la sombra del Altísimo bajo las alas del Omnipotente estar dentro de Él mismo bajo su cobertura creo que eso es algo de máximo consuelo ocurra lo que ocurra y Dios nos lo ha mostrado en otras muchas ocasiones y lo sigue haciendo en nuestros días tenemos que tener nuestros ojos bien fijos en Cristo levantándolo siempre al cielo sabiendo muy bien interpretar los tiempos que Dios nos está enseñando a interpretarlos a través de su palabra y bajo el favor y la influencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros pero pasamos al siguiente punto y en la mitad del versículo o al principio del versículo por eso digo que no nos iba a dar tiempo del versículo número 12 pero Juan dice amados bien hemos tratado y pudiéramos tratar mucho más en cuanto a esta palabra en sí pero sigue diciéndonos si Dios nos ha amado así y esto es algo muy especial es Dios quien nos está enseñando es la persona del Espíritu Santo dirigiendo estas palabras al apóstol Juan para que escriba lo que tú y yo tenemos frente a nuestros ojos si Dios nos ha amado así y de manera muy sencilla yo creo que el mismo texto nos lleva a preguntarle entonces de qué manera nos ha amado Dios porque sea así a qué toma referencia o a qué se refiere bueno nosotros sabemos por lo que hemos venido compartiendo con anterioridad que la manera en como Dios nos ha amado tiene que ver con una muestra y con una esencia o en qué consiste su amor tiene que ver con la vida de Cristo no es una enseñanza tiene que ver con haber enviado a su hijo con haber venido Cristo a esta tierra morir en propiciación por nuestros pecados esa es una manera soberana que Dios nos ha amado en una manera que tú y yo no vamos nunca a poder medir pero qué es lo que ha hecho es una gran evidencia algo que no merecíamos ninguno de nosotros pero Dios nos ha amado así en esta manera ahora si nosotros vemos el versículo número 11 amados si Dios nos ha amado así a veces pensamos que este es un sí si Dios nos ha amado o sea aquí la expresión no tiene que ver con algo de dudas no es dubitativo este sí no está enseñándonos o dándonos a pensar que existe en la expresión verbal una duda no lo que está es confirmando la manera en como Dios nos ha amado está dando más peso al mismo texto para que no tengamos duda precisamente de que Dios nos ha amado como así como dentro del mismo contexto nos enseña el versículo número 9 en esto se mostró el amor de Dios y el versículo número 10 en esto consiste el amor de Dios estas son las evidencias del amor de Dios hemos dicho la misma historia registra este evento y dentro de la misma historia secular es algo enriquecedor el registro que hay de la historia misma de Jesucristo por ti y por mí Cristo vino a morir por lo que tú y yo éramos pecadores Pablo enseña a los corintios Cristo vino a morir por nuestros pecados así que si nosotros somos pecadores es porque existe el pecado y porque el pecado está vinculado a nosotros el pecado nunca es llamado pecado si no existe el ser humano para que llame o para que tenga el nombre de pecado tiene que tener unión con quien con el hombre si no en sí la palabra no existe entonces para que algo sea pecaminoso o para que sea pecado verdad tiene que estar dentro del ser humano el ser humano es el único quien puede pecar pero Dios nos ha amado así en una manera donde él ha venido a morir por nuestros pecados precisamente para que aborrezcamos lo que éramos antes de conocer a Cristo y para que no solamente pudiéramos amar lo que somos ahora en Cristo sino seguir amando lo que deseamos seguir siendo en Cristo por eso digo que el amor de Dios no solamente nos transforma en cuanto a perdón y nos quedamos simplemente en ese estado de nacimiento sino que nos transforma en cuanto a crecimiento en santificación para lograr la estatura del varón perfecto quien es Cristo y eso no es posible si no es a través del amor de Dios por eso Juan dice amados si Dios nos ha amado así no es un sí como hemos dicho dubitativo sino que está al contrario está demostrando es demostrativo es afirmativo tiene peso dentro del mismo contexto y esto ya lo hemos visto este sí nos está llevando a esta prueba verdad innegable del amor de Dios en nuestras vidas siempre digo y es bueno yo creo que es un buen consejo leer otras versiones si estuve buscando en la Biblia de las Américas lo que enseña este mismo versículo y nos lo aclara mucho mejor dice amados si Dios así nos amó en la nueva versión internacional queridos hermanos ya que Dios nos amó así para que veamos que en ningún tipo de duda y en la nueva traducción viviente queridos amigos ya que Dios nos amó tanto digamos que lo fuerte del texto es que Dios nos ha amado es lo que no tiene duda o sea no es un sí dubitativo al contrario es algo firme es algo inmovible pero cuando nosotros leemos dice si Dios nos ha amado así la verdad es que esta palabra así uno puede ver algo curioso porque sabes que lo que significa este así es la misma aclaración que aparece en Juan 3.16 cuando dice porque de tal manera bueno de tal manera igual así y como que aquí suena verdad este eco del versículo de Juan 3.16 porque de tal manera Dios amó tanto al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo el mundo que en él crea no se pierda tenga vida eterna entonces nosotros debemos de entender si Dios nos ha amado de tal manera dime tú hasta qué punto entiendes cómo es esa manera del amor de Dios con el que te ha amado a ti porque yo en cuanto a la mía no la entiendo no la puedo medir no la merezco sabes una cosa también que uno ve a lo largo de los años que uno vive a Cristo cada vez uno se siente más inmerecedor de ese amor cada vez que uno conoce más el carácter de Dios y como padre uno debe de concluir que cada vez uno es más indigno de ese amor nosotros somos inmeritorios de ese amor de Dios entonces por eso apreciamos tanto el hecho de que nos diga amados si no lo merecemos cómo es que nos califica dentro de este grupo porque ya se mostró el amor ya no dijo que consistía ya estamos dentro del pueblo de la iglesia de esa nación santa de ese pueblo adquirido por Dios ahora somos la niña de sus ojos ese especial tesoro y porque tú y yo estamos dentro de ese grupo es que ahora nos dice si Dios nos ha amado así es como ese recordatorio que Juan dice recuerda como Dios te amó y te sigue amando porque esto será el motor propulsor para que tú ames también a quien a tu prójimo y eso es algo muy bueno cada vez que tú y yo recordemos el amor que Dios ha tenido para con nosotros esto nos hará tener fuerzas para amar a nuestro hermano a nuestro prójimo y en sí el texto es lo que nos está llevando nosotros podemos ver que Juan poco a poco nos está llevando a este punto si Dios nos ha amado en esta manera de tal manera algo incomprensible algo que no se puede medir sondear algo que no tiene escrutinio no hay como poderlo contar sin embargo vemos este amor tan grande inmenso de Dios ese amor inmensurable que Dios tiene para con nosotros nos está llevando a un punto y es lo que yo puedo apreciar en este versículo donde nos deja sin excusa imagínate el elogio que nos está dando verdad la posición de sumo privilegio que nos está otorgando para que nosotros digamos ahora como no voy a amar a quien a mi hermano como no voy a amar a mi prójimo te imaginas el hecho de que tú y yo no amemos a nuestro hermano significa que nosotros tampoco estamos recordando como Dios nos ha amó y nos está amando y solamente el enfriamiento de ese amor es la causa por la cual muchas veces nosotros no estamos amando a nuestro a nuestro hermano o a nuestra hermana en el evangelio de Juan capítulo 17 en la oración sumo sacerdotal de Jesucristo a su padre versículo 23 Juan 17 23 y versículo número 26 Jesús nos recuerda este amor con el que el padre nos ha amado dice yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también dice a mí me has amado es Jesús quien está orando al padre y Jesús nos está enseñando que él nos está amando al padre como el padre está amando a Cristo versículo 26 y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado nuevamente dice esté en ellos y yo en ellos lo que Jesús dice es lo siguiente si el amor con el que el padre nos ha amado está en nosotros entonces dice yo estoy en quien en ellos dime tú si es posible que nosotros podamos estar viendo este texto como nos lo está enseñando el amor con el que el padre nos ha amado estando en nosotros y Cristo en nosotros a nosotros nos cueste amar o más peligroso nosotros no querramos amar te imaginas que débil es ese amor de Dios o la persona de Dios que viene a morar en nosotros por la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo el amor con el que tú me has amado dice Jesús al padre es el amor con el que tú estás amándole a ellos y cuando ellos reciben ese amor dice me están recibiendo a quien a mí por eso que en Juan capítulo 13 versículo 34 35 Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos por el amor que os tenéis los unos a los otros pero aquí nos hace énfasis nuevamente ese mandamiento nuevo está hablando a cristianos a quienes hemos recibido a Cristo a tales amados que tenemos ese gran privilegio que sin duda alguna lo es pero tenemos un gran privilegio siempre conlleva una gran responsabilidad siempre los grandes privilegios tiene siempre grandes responsabilidades y el privilegio que tú y yo tenemos de ser amados por Dios y por tanto ser nuestro padre eso conlleva una gran responsabilidad hasta tal punto que es un mandamiento que ordena para con nosotros los cristianos leí antes las cartas de Pablo las cartas cautivericas pero leía específicamente en Colosenses capítulo número 3 versículo número 12 y me llama la atención lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo en cuanto a lo que venimos diciendo Pablo está hablando de la vida antigua y la vida nueva el contraste que ha de haber una persona que ha recibido el amor de Dios pero si te das cuenta en el versículo número 12 el apóstol Pablo dice vestidos pues como escogidos de Dios nunca había reparado en esto santos y que y amados como te puedes vestir como un amado porque lo que el texto nos está enseñando vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia el texto sigue enseñándonos hasta el versículo número 14 dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de manera que Cristo os perdonó o de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas dice vestidos nuevamente de que de amor que es el vínculo perfecto y Pablo hace aquí un recordatorio y recalca como nosotros debemos ser vestidos dice vestidos no como santos lo es y es una gran verdad como escogidos lo es y es otra gran verdad pero ahí mismo nos está enseñando que tenemos que ser vestidos de que de amados como hijos dice amados ahora la pregunta es como nosotros podemos vestirnos como dice en el versículo número 12 como escogidos de Dios santos y amados como es que tú y yo podemos vestirnos de este traje que por tanto sería revestirnos siempre fijo que es el re es volverte a vestir de algo lo que está hablando Pablo aquí en el contexto de hecho lo enseña versículos anteriores en el versículo número 10 toma la iniciativa y revestidos del nuevo el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno aquí nos está hablando de un revestimiento es vestirte sobre algo es revestirte es volverte a vestir y algo de lo que nos está enseñando en esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo es que tú y yo tenemos que ser vestidos de manera muy continua como algo que no debe de faltarnos precisamente es como amados a veces presentamos esta parte de ser elegidos de ser escogidos y es un gran privilegio es una gran verdad de ser santos porque Dios es santo en Cristo tenemos una posición santa y esa es otra gran verdad pero el mismo texto nos enseña que tenemos que ser vestidos como amados como bien dice el versículo número 14 que hemos leído también y sobre todas estas cosas de todas las que hemos visto se queda con una vestidos de que de amor pero porque porque es el vínculo perfecto es aquello que nos tiene unidos el amor de Cristo cuando hay hermanos que se están amando no hay nada que los divida que los separe no hay divisiones cuando el vínculo perfecto es el amor porque el amor precisamente dentro de su pueblo a los amados lo que trae lo que trae es unión y yo creo que lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es que debemos de vestirnos de amor que es el vínculo perfecto y esto es lo que tiene que unirnos a nosotros y esto es lo que nos tiene que unir en cuanto al amor del Padre para con nosotros sus hijos antes éramos leyante en Romanos capítulo número 9 versículo 24 y 25 aquí Pablo está contrastando a Israel con los gentiles está hablándonos del pasado de Israel en cuanto a la lección recordamos que el capítulo número 9 de Romanos es el pasado de Israel capítulo número 10 es el presente de Israel capítulo número 11 es el futuro de Israel pero en el versículo número 23 y 24 dice para ser notorias perdón 24 y 25 a los cuales también ha llamado dice a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de quien de los gentiles esto acaba en una pregunta es una pregunta que viene con anterioridad desarrollándola el apóstol Pablo bastante extensa pero dice nosotros que somos gentiles hablando dice no solamente está hablando como un Dios de los judíos sino a nosotros también los gentiles como también en Oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada que amada no éramos pueblo ahora nosotros los gentiles somos su su pueblo no éramos la amada pero ahora nosotros los gentiles somos también llamados por Dios amada o la iglesia amada esa posición que Dios ha determinado soberanamente en nosotros en la persona de Jesucristo es algo muy valioso es algo para nuestros días como Dios nos ha amado en una manera leímos el otro día en Juan capítulo número 13 en el versículo número 1 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo dice que los amó hasta el fin hay otras versiones y estuvimos viéndola pero hay otra que dice los amé hasta el extremo los amé hasta la muerte los amé dice con un amor hasta el máximo con ese mismo amor Dios nos ha amado a nosotros y creo que no hay mayor ejemplo que Jesucristo mismo nos está diciendo con el amor con el que tú me has me has dice amado debemos saber que el amor de Dios es algo que no solamente nos lleva a tener un gran privilegio y ser amados por él sino que ahora viene el deber y es donde concluimos aquí en el versículo número 11 la segunda parte amados y Dios nos ha amado así ahora dice debemos ¿verdad? toda esta gran verdad este gran privilegio que el apóstol Juan desarrolla en cuanto a esta gran verdad bíblica para contigo para conmigo es para prepararnos a entender que tenemos un deber que llevar a cabo y ahora dice debemos también nosotros los amados amarnos unos unos a otros así que nosotros tenemos una obligación nosotros tenemos una tarea nosotros tenemos una necesidad nosotros tenemos una deuda porque aquí la palabra deber que es la palabra ofeilo en griego lo que implica es una deuda cuando cuando la vida dice así que nosotros debemos amarnos los unos a los otros lo que está diciéndonos originalmente es tenemos una deuda pendiente y esa deuda es la deuda del amor que el apóstol Pablo enseña en Romanos 13 8 no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros tenemos tenemos esa deuda pendiente de manera continua es algo presente recordándonos Dios a los amados es ese mandamiento nuevo que hemos dicho que Jesucristo nos dio que tenemos que estar cumpliendo día a día es este mandamiento que nos somete a prueba y hasta ahora vemos que está muy bien verdad nosotros lo que venimos estudiando en la primera carta de Juan en cuanto a principios doctrinales una buena teología hay principios fundamentales de la vida cristiana y todo esto está muy bien pero yo no sé si notas que ahora viene un examen verdadero y el examen verdadero no depende del conocimiento que tú y yo tengamos depende de la práctica que te enseña a tener ese conocimiento por eso hay un deber verdad es como que hay una preparación para el examen y hasta ahora viene con conocimientos doctrinales cosas muy ricas nos prepara nos anima nos dice lo que somos delante de él y lo somos y es un gran privilegio pero viene la responsabilidad tras ese gran privilegio y empezamos a tener un examen con respecto a la práctica sabes si aquí no vale lo que tú y yo sepamos tú y yo no vamos a amar a nuestro hermano por el conocimiento bíblico que tengamos es más ese conocimiento todos sabemos que la biblia nos enseña que pudiera hacernos que enmanecer aquí lo que vale es el ejemplo de Cristo en el examen lo que Dios exige es una práctica por eso el deber que tenemos y la responsabilidad en cuanto a deuda precisamente dice es el amarnos los unos a los otros así que olvídate de todo lo que tú y yo creamos conocer de la palabra de Dios porque en este examen lo que se valora es la práctica lo que ya se nos enseñó ahora viene un examen práctico como en el carnet de conducir los que hemos sacado el carnet y los que no yo creo que tanto escucharlo todos sabemos que es verdad hay un examen que es teórico y hay un examen que determina lo que tú y yo hemos aprendido en la teórica que se llama un examen ¿cómo? práctico ¿sí o no? bueno pues ese examen práctico es lo que determina si en verdad lo que tú y yo conocimos en cuanto a lo teórico nos haces estar aprobados para salir y tener un coche en nuestras manos y estar andando por las carreteras es lo que es lo que estamos viendo aquí que Juan nos está llevando a este punto así que ahora viene a enseñarnos la palabra de Dios que en este examen verdadero tiene que ver con la práctica hay un salmo el salmo 111 versículo número 10 que dice algo muy importante dice buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos dice que tu Lord permanece para siempre pero sabes que es muy importante porque dice buen entendimiento tienen los que practican tus mandamientos es decir los que lo obedecen los que lo ejercitan los que lo viven los que tienen esta deuda este deber esta tarea dice bueno esas son las personas que en verdad tienen un buen entendimiento por eso dice el versículo también su Lord dice que permanece su alabanza otro sinónimo para cuando para siempre es algo grato delante delante de Dios nosotros somos llamados también a tener este examen de práctica aprobado por Dios no sin antes saber lo que Dios quiere para con nosotros ahora no lo ha enseñado no tenemos excusa y ahora estamos en deuda con Dios con el amor con que Él nos ha amado tenemos la deuda ahora también con nuestro prójimo de amarle con ese mismo amor cuando Jesucristo mismo no vamos a leer porque se nos ha ido el tiempo en el Evangelio de Juan en el capítulo número 13 en el versículo número 17 cuando Jesús está lavando los pies a los discípulos recordar un poco esta historia este ejemplo hay algo muy importante porque lo que nos está enseñando en cuanto a el contexto en sí tiene que ver con humildad y mansedumbre o con servicio humildad mansedumbre y servicio vemos a Jesús quien se agacha se pone una toalla al cintura toma el agua de ese lebrillo y lava los pies a sus discípulos pero el ejemplo en sí dentro del contexto es que nos está dando la lección la enseñanza en cuanto a práctica de lo que es la humildad y el servicio pero si tú lees en el versículo número 17 es un versículo curioso porque es un versículo que bien pudiéramos aplicarlo a lo que estamos exponiendo y el versículo número 17 en Juan capítulo número 13 dice si sabéis estas cosas bienaventurados seréis y las y si eréis ese sí es un sí condicionado ese sí porque lo que Jesús está diciendo si sabéis estas cosas ahora dice seréis bienaventurados pero sí las lleváis a la práctica es decir que lo que en verdad nos hace ser hombres bienaventurados no es el saber es necesario es si nosotros hacemos lo que se nos ha enseñado ahora Jesús dio el ejemplo de la enseñanza en su propia vida en cuanto a modo práctico Jesús lavó los pies a sus discípulos y mostró esa humildad y mostró el servicio pero lo que le encargó a los discípulos esta bienaventuranza es para con vosotros siempre y cuando tengáis por práctica lo que estáis viendo o sea cuando ejercitéis lo que estáis viendo que yo estoy haciendo entonces seréis bienaventurados si lo hicierais bueno de la misma manera nos encontramos también nosotros la Biblia de las Américas dice en Juan capítulo 13 versículo número 17 si sabéis esto seréis felices si lo practicáis un sí condicional la nueva versión internacional ¿entienden esto? haz una pregunta dichosos serán si lo ponen en práctica la nueva traducción viviente ahora que sabes o saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas y la clave del texto está siempre en lo que vamos a hacer o sea somos bienaventurados si hacemos lo que lo que sabemos así que este sí que es un sí condicional y esta bienaventuranza está sujeta a la práctica de hacer lo que lo que sabemos por último quiero acabar en primera de Juan capítulo 3 versículo número 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y que y en verdad que el amor con el que el Padre ha amado al Hijo y ese amor que está en nosotros por tanto Cristo es en nosotros lo que nos hace llevar a cabo esta obediencia de este mandamiento nuevo que nos ha dado sea algo no solamente que hemos experimentado y nos ha quebrantado y somos sus amados sino que nosotros podamos tener esto como algo de vital importancia como un mandamiento que es amados si Dios nos ha amado así en esta manera tan elogiada por Dios mismo tan privilegiada para la iglesia de Cristo tan experimental y transformadora como lo es para muchos de nosotros entonces nosotros también tenemos tenemos un deber debemos de amarlo los unos a los otros que no se nos olvide esto que Dios nos ayude a tener esto presente ¿verdad? estamos dentro de este tiempo del examen práctico creo que muchas de las cosas que es el cristianismo o que falta es el cristianismo práctico pudiéramos acumular mucho conocimiento saber muchas cosas de Dios pero solamente seremos bien aventurados si hacemos lo que Él nos ha dicho si hacemos lo que hemos visto que Él nos ha dado ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo recuerda que en Mateo capítulo 7 versículo 21 Jesucristo es quien dijo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel o todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos el énfasis está en el verbo hacer polleo en griego sabes el que hace no el que dice pudiéramos decir muchas cosas pero si tu vida cristiana y mi vida cristiana no denota y marca una práctica en este examen de obediencia de lo que Él nos ha enseñado estaríamos suspendidos no nos darán el carnet podemos tener un buen examen teórico pero nunca vamos a conducir de manera correcta legal no vamos a conducir necesitamos ese examen práctico para hacer lo que Dios quiere para con nosotros a veces queremos simplemente contemplar la verdad y eso es muy bueno recuerda en Mateo 17 en Marcos 9 en Lucas nosotros nos encontramos en un punto de la palabra de Dios donde está el monte de la transfiguración y ahí nos encontramos con Pedro Jacobo y Juan y ellos están viendo como Jesús está siendo transfigurado y como está Moisés y Elías en esa escena y como están hablando con él y lo primero que quieren los discípulos es hacer una enramada y quedarse donde aquí nos quedamos a contemplar esta visión esta verdad pero tú y yo no somos llamados a quedarnos a contemplar la verdad si tú lees cronológicamente los extra evangelios hipnóticos nos encontramos verdad que en consecuencia hay un padre que necesita ayuda y tiene un hijo enloquecido fuera de sí con un espíritu totalmente poseído sobre su vida y sabe que ocurre con los discípulos no tienen como poderlo echar afuera que es lo que te quiero decir con ello que no podemos quedarnos y Pedro, Jacobo y Juan es donde ellos querían quedarse en ese tiempo aquí de aquí no nos volvemos aquí nos encontramos bien y esto es suficiente contemplamos esta grandeza este momento tan hermoso tenemos que bajar del monte al llano y atender las necesidades que Dios requiere que hagamos esa es la práctica de lo que hemos visto esas fueron las palabras que Jesús dijo bien claramente o que Dios habló en cuanto a Jesús este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oír y Jesús habla para que nosotros obedezcamos tenemos que bajar de ese monte al llano y atender las cosas como Dios quiere de manera horizontal cuando en verdad hemos contemplado de manera primaria lo vertical la relación con Dios la grandeza de su verdad la verdad no es para contemplarla es para practicarla eso es lo que los discípulos querían contemplar no había que practicarla después de hecho no tuvieron con qué Jesús tuvo que actuar que Dios nos ayude a tener con qué en nuestros días y algo que no debe de faltarnos es esta gran verdad en cada una de nuestras vidas cristianas en cuanto al examen práctico de esa deuda que tenemos ese deber esa tarea como cristianos el amarnos los unos a los otros amén amén la segunda es la tarea no a la jubilación que nos ayude a la pérdida que nos ayude de la tierra Gracias.